Este es un 2013 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, controles en volante, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de sugeridad de tres puntos en todas las plazas, aire acondicionado, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.